Por sentimiento Esa rechaza boca es una maldición Que llevo clavada en mi corazón Es tan sensual que me tiene atado Sabes que me gusta tu forma de ser Que tu amor me tiene contra la pared Que no es casual estar enamorado Y que me importa que me digan Que tú juegas con mi vida Quítame el corazón Aquí está Dévóralo Haz lo que quieras conmigo Menos pedirme tu olvido Úsame este amor Sin piedad Te lo voy Como estar enamorado Y hasta mi nombre olvidado Amor como el tuyo es un caso fatal Es un laberinto Es un laberinto que no sales más Y me perdí Por estar a tu lado Por estar a tu lado Y que me importa Que me digan Que tú juegas con mi vida Quítame el corazón Aquí está Aquí está Dévóralo Haz lo que quieras conmigo Y menos pedirme tu olvido Úsame este amor Sin piedad Te lo voy Como estar enamorado Y hasta mi nombre olvidado Quítame el corazón Aquí está Dévóralo Haz lo que quieras conmigo Menos pedirme tu olvido Menos pedirme tu olvido Y que me importa ¡Gracias!